a Rafa Wayne, quien fue asesinado el pasado 12 de diciembre. En vida, el famoso chofer de Uber tiktokero era uno de los organizadores de este evento. Pero es muy bonito esto, es un aliento de paz para estas fechas y pues qué padre que se hayan organizado y que sea tan bonita esta caravana y le mandamos todas nuestras condolencias a la familia de Rafa. Estamos aquí por Rafa. Es una buena causa. Es una muy bonita causa, sí, y eso nos anima a seguir siendo mejores. Sí, pues muy bien, muy bien, muy bien, porque lo miramos de mucho lejos y vinimos a estar aquí con él y su familia. ¿Qué piensas sobre todo esto que ha sucedido? Pues, pues mal, ¿no? Que la gente ande diciendo cosas que no y pues que haya justicia. Está muy bien, qué bueno que todos se organizaron y le dieron este homenaje a este señor. ¿Es una causa noble? Una causa noble y pues estuvo muy bien que todos se organizaron. Les quedó muy bien. La caravana se llevó a cabo la tarde-noche de este miércoles, donde los conductores de las plataformas digitales participaron y adornaron sus vehículos con temas alusivos a la Navidad. El contingente recorrió la Avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República, Plutarco, Elías Calles, hasta llegar a la Avenida Heroico Colegio Militar. Finalmente arribaron a la Villa Navideña del DIF, donde repartieron dulces a los niños. Qué bonita acción, ¿no? Pues sí, pero lástima, Juan Manuel, que uno de los organizadores o el organizador de esta caravana haya muerto a manos de unos delincuentes por una tontería como quitarle el celular. De unos criminales. Sí, quitarle el celular y, en fin, ¿qué le podemos decir? Ahí está cuando la sociedad paga en víctimas inocentes la cuota de sangre de tener tanta violencia. Sí, definitivo. Pero tenemos más porque vinculamos.